JUSA C820G Mónitor diagnóstico de 8 megapíxeles en color. Este producto cuenta con 31.5 pulgadas y resolución de 8 megapíxeles, junto con muchas otras características especiales. Es el monitor diagnóstico más económico entre los monitores que hemos fabricado hasta ahora. Para asegurar la mejor calidad de imagen, cada unidad está calibrada DICOM, junto con brillo máximo calibrado de 400 candela por metro cuadrado, profundidad de color de 10 bits, estabilización de retroiluminación y calibración de uniformidad de pantalla completa, y diversas tecnologías innovadoras. Las imágenes médicas son más claras y precisas. Para adaptarse mejor al entorno de trabajo, el sensor de luz ambiente lee el valor de la iluminancia regularmente. Esto se utilizará no sólo como compensación, pero también proporcionar advertencia si se supera el umbral. Un sensor frontal fijo en la esquina se utilizará para la medición del rendimiento del monitor, haciendo la comprobación automática o calibración más fácil. Adicionalmente, combinado con el software Quality Squad totalmente desarrollado por nosotros mismos, con sólo unos pocos clics se puede garantizar una precisión de imagen a largo plazo. Todo esto hace que este producto destaque en la industria. Para el crecimiento de la productividad del trabajo, la función Smart Touch puede activar rápidamente con el botón Touch en el panel frontal. Aumentar temporalmente el brillo para ver más detalles. La función X-Ray FilmView imita la misma sensación de la caja de luz tradicional. El área también puede cambiar a izquierda, derecha o pantalla completa. Los médicos pueden utilizar esta función para leer películas de rayos X físicas. Se hace posible tener el digital y el fisical juntos. El monitor viene con dos puertos DP y un puerto DVI para entrada de vídeo, que se puede utilizar tanto para el modo de pantalla única como para el modo de pantalla dual. También hay tres puertos USB para conexión de accesorios. El soporte también es multifuncional. Los usuarios pueden ajustar fácilmente el nivel de inclinación, la altura y el ángulo de rotación del monitor. Totalmente persen el iceberg con el entorno de trabajo. También pueden quitar el soporte y montar con soporte VESA de 100 mm x 100 mm. Sin comprometer el rendimiento. Este producto se adapta perfectamente al flujo de trabajo. JUSA C820G. Monitor diagnóstico de 8 megapíxeles en color. ¡Gracias! ¡Gracias!